Bueno, tuve mi inspección final la semana pasada, todas las inspecciones han pasado en esta propiedad, solamente la inspección final faltaba, y adivinen qué, fallamos. Y les voy a mostrar dónde fue que fallamos. Una cosa sencilla, pero muy importante. Safety, seguridad primero. Este es el problema. Aquí en este baño, precioso baño, hemos hecho un baño con cristales, los aslosas que pusimos, precioso todo, muy bonito quedó todo, pero, adivinen qué, cada cristal tiene que ser tempered glass, todo lo que está alrededor del chal. Yo sí sabía de eso, pero lo que no sabía es que por código, los inventores tienen que venir y reconocer en cada esquina de cada panel, de cada panel del shower, debe tener un label o debe tener un pequeño tatuaje en el cristal, no es como un sticker que se pone, es en el cristal, como labrado en el cristal, que es un cristal tempered glass, es un cristal especial para shower. Y adivinen qué es. Por supuesto, este panel lo tiene, lo tiene ese panel, lo tiene este panel, pero aquí el inspector, en este panel de acá, el inspector no pudo encontrarlo. Vino con una linterna pequeñita como esta y empezó a buscar el label. En este caso, lo encontró aquí. No sé si se puede agarrar ahí, pero ahí abajo está el label. Esta puerta está ok. Este panel que está acá, lo tiene ahí. Arriba del bracket. No sé si lo pueden ver ahí. ¿Lo pueden ver? Por acá no lo encontramos. Mala suerte. Del lado de acá no lo encontramos. El dueño de la compañía viene en unos minutos y va a tratar de escocarlo. Puede ser que esté detrás de los brackets, de estos brackets que están acá. Yo removí ese bracket, removí ese bracket, removí ese bracket y no encontré nada. No creo que sea con tanta suerte que encuentre un label detrás de ese bracket, pero ya veremos qué pasa. Tempel Glass es un cristal que cuando se rompe, se rompen pedacitos pequeñitos y no causa heridas grandes a la persona. Ahora tenemos que pasar esta inspección y hasta que no se muestre un label que diga Tempel Glass en ese panel que está ahí, estamos fritos, estamos perdidos. Tenemos que demostrarlo. Bueno, aquí estamos. El dueño de la compañía vino. Está buscando el label, pero parece que no lo ha encontrado. ¿Cuál será la solución aquí? Aquí vamos a poner un watermark y una carta de temperado. Ok, los cristales vienen de las fábricas. Son Tempel Glass. Lo que parece que por nuevo falla, se dejó de poner ese en la esquina y por código tiene que ser. Pues nada, amigo. Esto es lo que pasa a veces en las construcciones. Bueno, y finalmente vinieron y colocaron el cristal. Cambiaron todo el cristal este y pusieron este cristal. Ahora este cristal viene con un label, como lo dice ahí, Tempel y con el código que deben tener. Bueno, el inspector acaba de llegar. Ya se retiró. Le dimos todos los documentos y la parte que había fallado era este panel que le faltaba el seal, pero bueno, ya se mostró anteriormente en el video. Él llegó, estaba conforme con esto, aprobó y ahora estamos listos para el certificado de ocupación de la casa. La casa puede ser ocupada, puede ser vivida ya después que apliquemos ahora, tomará unos dos o tres días. Es importantísimo. Si están haciendo showers, por supuesto, tiene que ser Tempel Glass, pero todos los paneles tienen que estar lejos, todos los paneles tienen que estar con una marca, Watermark, o un tattoo, como ustedes lo quieran llamar, del factory, diciendo que es Tempel Glass, que es un cristal templado, que es un vidrio templado, especial, para cuando uno esté bañándose en el shower, si tiene un accidente y se golpea, se desmaya, se cae, se rebala, y choca contra el cristal, no tener un accidente, es lo que quisiera decir. Importante, comunidad, si estamos renovando nuestro shower, debe ser Tempel Glass, tiene que ser Tempel Glass, ustedes no quieren correr el ritmo, pero cada panel tiene que estar con un lego, tiene que estar con Watermark, con una marca, un tatuaje, en el cristal que viene de la fábrica, donde se hacen estos cristales, y el que se los instale, tiene que dejarlo puesto para que el inspector los vea, por supuesto, cuando pase, pase inspección, pero si usted no está pasando inspección, usted está haciendo esto sin permiso, tenga cuidado, pues esto es un problema de safety, si algo pasa, algún día usted quiere cobrar seguro, algo, y no encuentra, no encuentra este lego, o este tatu, o este Watermark, usted puede caer en problema, porque realmente ellos se van a coger por el código, importante, tengan presente eso, y cada panel, cada panel del shower, con este label, con este Watermark, con esta marca de Tempel Glass, vidrio templado, los dejo ahora, si les gusta mi video, pues nada, suscríbanse a mi canal, compartan, share, likes, manitos para arriba, y nos vemos en el próximo video, hasta luego. ¡Gracias!